¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tarde pero seguro Es tarde pero ya no puedo más La carta está en tus manos Y se lleva toda mi verdad Toda mi verdad Toda mi verdad Cómo la ves Tarde pero seguro Es tarde pero estoy por explotar Te dejo los escombros Algo de mi te debe quedar Para recordar Para recordar Cómo la ves Cómo la ves Y esa es mi verdad Mi única verdad Y no importa si no me respondes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!